bueno hemos regresado a la pesca a ver si se dejan agarrar un par de peces porque está grande la ola miren tamaño de la ola como está ahí los pescadores desde buena mañana amanecen haciendo maniobras cada vez que la ola se crece se tercellan las redes porque no van a pescar porque es demasiado grande la ola ya están los pescadores haciendo maniobras en las redes ola, está creciendo la ola otra vez que ola va a caer ahorita miren de respeto que lujo de ola a ver si se puede pescar si, demasiado grande el problema es que cuando es así de grande la ola el borbolillo se viene muy grueso y la atarraya se devana toda no se puede pescar no se puede pescar chula 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 mira el chiquito el borbolillo mira el otro que viene que tumbo que tumbo que tumbo chula 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 parece bien los pescadores a ver si los agarra Ahí está Pámpanos Píjame el pámpano Un pámpano Un pámpano Un pámpano y unos pireles Así comenzamos la pesca Con este pámpano Chiquito tú, ahí está el pámpano Mirá que borbollón Está súper grande la ola Mirá Un jurelito Ahí están los jurelitos Ahí se creció la ola Para que no hay nadie La ola sigue creciendo Más para abrir Más para abrir la ola Más para abrir la ola Más para abrir la ola Hasta ahí ya Sí ah y 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